Carmen Gutiérrez de Faraldo dijo a la Yeri que porque belleza no iba a ganar, dice No, pues Carmen Gutiérrez, por belleza está difícil porque la neta sí está feyinguis Felicidades para su hijo, dice la tanguisito a la Verónica García Enhorabuena dice al graduado y a su papi, su logro son también de ustedes en la luna Ah, pues eso dice la que chula Y las caguas va a regresar a trabajar, dice la pexi, porque ya ni la camioneta de un millón le va a comprar No, Lisbeth, porque no va a tener ni para mantenerle la gasolina carísima de París Imagínate, Sol Pérez dice con misel nuevo, yo ya no veo a la cuca, dice no quiero que se me desconchinfle Yo maldosita y fará, dice la Sol Pérez Eres mala, Sol Pérez Dice felicidades amiguita, dice la Enriqueta Solísa Lavero, gracias Muchas gracias por las felicitaciones ¿Cómo va a llegar a tener estrellitas si no llega ni a 40 seguidores? Dice Leti García Pero la señora ya se está acomodando, pues está diciendo prácticamente Demen seguidores, vénganse porque voy a repartir comida y arengues y mangas, ¿no? Nelly, Nelly Aldama, saludinguistinguis La cuca que era dinero ya se trajo a medio rancho, dice porque según van a ir a donar sangre ese tanguisito El show es completo, te anguisito, si no, no cuenta La sacrosanta está internada, según dice en Sol Pérez Verónica García dice, gracias maldita hermosa, dice Yo sigo a un youtuber que se llama Scott El año pasado regaló dinero y este año lo volverá a hacer En forma de comentario, conmemoración de un año más de la página de Face y YouTube Dice, no sabe, no saben la gente que se le fuera encima, dice porque le dijo que diría Haría depósitos y que no sé qué y que no sé cuándo Pues mi hijita, pues que los dé rápido antes de que le llegue la desmonetización a su página Dile que suelte el billete antes de Antes de que otra cosa pase, mi hijita Dile que suelte el billete antes de que se vaya la desmonetización Petra pidió oraciones para su mamá, quizás si esté muy mala Nelly, tal vez, pero a esa gente no se le puede creer, ¿sabes por qué? Porque el día que estaba atendido Don Rulas andaban pidiendo dinero Cosa que nunca llegó a las manos de Rosita Esa gente es capaz de todo Y de tantas mentiras De tantas mentiras, ya no se le cree No se le cree la verdad, al menos yo no le creo Dice, pobre cuca Dice, la letuca va a querer sacar dinero hasta por debajo de las piernas No hombre, imagínate, Antonia Mata ya cerró una de sus tiendas Ya no se va a poder llevar al doctor a mojar la brocha así a las playas Agustín Tin, ¿verdad? Imagínate, pero bueno Que pague, dice Que pague, yo cuando dono sangre lo hago de corazón Pero así siempre me da una renumeración Nunca la acepto, dice ¿Por qué se fue o ofrezca algo a cambio y salido? Pues claro Antonia Mata dice ¡He vuelto! Ya vieron, dice los Títulos de los videos de la tatá Volvió a retomar lo del marido ¿Otra vez, Claucasas? Cuéntanos para ir a recabar chisme Maldocita, me leíste completo En uno de esos mensajes Que recibió Scott, dice Estaba uno de la cuca ¿A poco, Lisbeth? No me digas eso No hombre, ¿tú crees que pagará? Dice Pues quién sabe La cuca, dice Hasta con la enfermedad de la mamá Quiere sacar dinero, dice Pues la verdad sí La verdad sí, dice Es de De dudarse, dice Como Santo Tomás Exactamente, Nelly Así de feo se escucha Como Santo Tomás Hasta no ver, no creer Porque con la cuca Se espera de todo Por todas las tranzas que ha hecho Sinceramente Sinceramente Así es que pues Ya nada más falta Que quiten la La de los Bueno Al quitar la desmonetización De la página Quiero también decirles Que quitan La desmonetización De los suscriptores También, ¿no? Es total Dice la Emma Martínez Yo veo un tal Brian Todo el día En Face Y en TikTok Y le pregunté Si trabajaba Ese Brian, amiguita Es un niño Que se quedó Huérfano Con su hermanita Y él se decidió Hacer cargo De la hermanita Y desde un inicio Cuando él empezó En TikTok Dijo Ayúdenme por favor Yo quiero monetizar Porque quiero ayudar A mi hermanita Para que saque la escuela Yo quiero que ella Salga adelante Entonces prácticamente Él tomó eso Para sacar adelante Y con el TikTok Ha pagado los estudios De la niña Ha arreglado la casa Ha comprado muebles Y ha salido adelante Y ha salido adelante Con la niña Ellos dos se quedaron solitos No tienen papás Todavía Se puede decir Que esa gente Todavía Uno le conmueve Y lo ayuda Igual Hace todos los días Batallas Y está batalla Y batalla Y el ahí Para ganar Ha ganado Los primeros lugares E incluso Pone para dormir ¿No? Imagínate Fernanda Morales Si hemos comentado Sobre los cerdeños Pero Ay no Es que Son pleitos familiares Amiguita Muy fuerte Ellos Ventilan la vida Pero ahora Que se acabe La desmonetización Ya no van a andar Ya no van a andar Contando sus intimidades Sin nada A cambio ¿No? Eso es lo que pienso Se les va a acabar El tinderín Ya va a perder Prácticamente Esta Esta Face Va a caer con eso La gente ya no le va a tomar Interés Silvia Cervantes Gracias por esas flores Silvia López Dice Pues mira quien Se puede llevar Una vida Como la de Sol Dice Vendiendo fajas Dice Silvia López Amiguita Pues Sinceramente No lo sé Yo a ella La conozco Como una influencer De ahí para allá Sé que vende fajas Es todo De hace muchísimo Que ella sube Creo que tenía otra empresa Donde ella va llegando A la empresa Y saluda a la gente Y todo Montserrat Montaño Dice Oli Oye Lore La que se descuida A su hijo Ya no transmite Verdad El otro día Montserrat transmitió Pero ya no ha salido Silvia López Dice Pero nadie dice nada Silvia López Te puedo asegurar Quien va a querer Meterse En problemas Gratis Ni Farad Coronel Porque Farad Solamente lo dijo Lo que él vio Porque Tú te atreverías Con tu cuenta real A meterte en problemas Hablar de ese tipo de gente No creo ¿Verdad? Porque para empezar Creo Que la vida de cada Influencer Debido a lo que hay Detrás de ellos Yo creo que a mí Ni a nadie nos interesa En buen plan Porque la verdad A nadie nos consta A mí en lo personal A mí no me consta Yo no atrevería Hacer una acusación Que a mí no me consta Y te lo aseguro Que aunque me costara Yo no abriera la boga Con respecto a ese tipo De cosas Te lo aseguro Y lo digo Y lo confirmo Porque son tan buenas De ir a depositar Mis datos personales Y decirles Supuestamente una historia Ahí redactada Que ya no las han hecho llegar Te lo digo Porque de esa manera Se la gastan ¿No? Y aquí Que quede Que conste Que en el video Estamos siendo claros Con respecto a lo que Están diciendo De esta Influencer Marisela Nave Dice hola buenas noches Gracias por estar aquí Nora Roche Saludinguistinguis Plebes Dice ¿Cómo andan? Dice Pues ahora que se bajen De la nube Dice Y aprendan Lo que es la vida Pues Silvia Que se pongan a trabajar A trabajar de verdad Nora Roche Dice ¿De qué me perdí? De todo amiguita Ade Martínez ¿Cómo estás? Salud Hasta Querétaro Monserrat Dice O sea Agradece Que las que viven Las páginas Van a tener que trabajar Oms Dice Dijo la mona Que las estrellas Si las estaban cobrando Monserrat Tal vez a ellos Todavía no les llegue La desmonetización Del Face La plataforma Del Youtube Si está pagando Que es otro pedo No es igual Que el Face Entonces Poco a poco Como creo que yo Creo que van por etapas ¿No? Rosalía Correa Dice Hola buenas noches Martita desde Morelia Pero Lo que si sé Es que Ha dicho Por otros influencers O creadores de video Es que se te va a liquidar Me imagino Todo lo que No te han pagado No se pueden quedar Con ellos Gaby Vargas 14 niños Y una maestra Dice Más el tirador Maldosita Pues es que Me están dando Muchos datos Incorrectos Amiguita Yo también leí Que eran 14 El tirador Y pues La abuelita No sabía De la maestra Adriana Herrera Meramente Estamos hablando Son páginas De chisme De los influencers Y de personas Que exhiben A sus niños Con discapacidad O que lucran Prácticamente Como tú has estado Escuchando Con personas De la tercera edad ¿No? Que en este caso Es Doña Cuca Aquí echamos chisme Un poquito de todo Ade Martínez Ahora resulta Que la mamá De la Cuca Está internada Pero ya no se le cree Así es Ade De tanta mentira Ya no se le cree Todo lo que ha dicho No creo Dice Ya fueron 18 los muertos Marisela Nava Me acaban de decir Que fueron 22 ahorita Yo son 21 personas A las que fallecieron Dice Nora Rocha Dice Jim López ¿Por qué ya no subes Videos de De la De Doña Cuca Evidenciendo cosas De sus en vivos Ay Jim Es que la verdad Ese caso ya me tiene Dijera a Jerry Hasta las canitas Tiene mucho que subir Tiene mucho contenido Que arrastrarle a la señora Pero la verdad Ahora como ya se están Arreglando las Las cosas Para los trabajos Y eso ya no me queda Casi tiempo ¿Para qué te voy a echar mentiras? Pero la verdad Ese caso me tiene Hasta el cocol La Lupe come y come Y según ella es muy sufrida Adriana Herrera Anda deprimida Casi llora Casi se desvive Por la supuesta Internada de la madre Monserrat Búscala Búscalo como Farad Con TH El último Coronel Así lo vas a encontrar Silvia Lowe Dice Farad Coronel Exactamente Así como lo escuchaste Así como se lee Farad Coronel Búscalo Y así lo vas a encontrar Déjenme seguir Leyendo por aquí Chicas del coro Uy Uy Dice También dice El gato Vidente Le leyó las cartas A la Yeri Pues sí Monserrat Pero Pocos videntes De confianza Sí Se la sirve López El papá Mantenido Dice Maldosta Comenta sobre Los Cerdeños Sí Es lo que te dije Fernández Morales Sinceramente Eso es puro show Familiar Ventilan Todos Y una se echa un pedo Va y te lo describe Tal cual Le pone de más Le aumenta Y es algo tremendo Lo de esa familia Se sacan De Tocho Morocho Ah no Es esa cuca Ni la veo Dice la Silvia López Pues ni la veas Amiguita Te vas a perder Nada bueno Estrellita Azul Dice Perder Esperer 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 Es que se me fue Un comentario Aquí que estaba Viendo Bueno Ya Ya se me fue Es que Están bien Rápido Los comentarios Allí en la maldad Disfrazada Muy muy Rápidos Dice Muchas Tendrán que trabajar Dice la Monserrat Farad No tiene necesidad Económica Él dijo Que no monetiza Al contrario Tiene una fundación Para ayudar Si Jacqueline Pero El El papá De la Jerry Piensa que Él es muy famoso No Y que A su hija Solamente la persiguen Por seguidores Ajá Además Dice Es el ejemplo Que les dan A la nueva juventud Dice Que creen Que así Van a ganar Pues ahí está La niña Del tiktok Muy Un ejemplo Muy claro Influenciada Por un El novio Una persona Mayor que ella Diciéndole Que el tiktok Era lo de hoy No Ya subieron A veintiuno Dice Montserrat En el caso Jim Jim Dice López Yo dejé De verlos Antes veía Los que subía La maldocita Dice Evidenciados Pero ya No veo Ninguno Jim López En el grupo Que tenemos ahí Ese grupo Que está Anclado En las páginas Puedes ir Y ahí Subimos varios Videos Que ya habíamos Subido antes Pero igual Dame oportunidad Y voy a ver Que te puedo subir Dice Ay no Dice Esa cuca Ni la veo Dice Que horror Dice Silvia Esa Y la sol Dice Que guácala Dice Pues Claro Si La nana Se lo dijo Cosas bonitas Silvia Pero no Nada más Es escuchar Lo que ella quiere Es lo de la realidad Que le va a salir Dice Como que ya parece Indigente Doña Cuco Últimamente Se ve súper Descuidada Montserrat Se puede decir Que es su modo De actuar Todo eso que hace Es para actuar Y para llamar La atención De la gente Montserrat Le dice A Silvia López Estoy leyendo En crónicas De una doble Identidad Dice Pero jamás Lo había visto Así como ahora Se ve La cara maltratada Llena de granitos Y el cabello Se bozan Pues si amiguita Y se uniforman Todos Ya lo sé Maldocita Se me molesta Dice La verdad Que hablan De ella Pero na Pues si amiguita Ay no Que horror Dice lo de los niños Que está pasando En este mundo Pues si Silvia Desafortunadamente Fueron muchos niños Los que se desvivieron Por esa persona Que no andaba Bien Güerita Yo creo que es tu teléfono Mija Dice Super maldosita Que Face Dará 40 minutos Para transmitir Pues ojalá Amiguita Que sean 40 La verdad Tengo 43 ¿Cómo estás Julia Quintana? Gracias por estar aquí Te agradezco Dice No digas Porque están tomando Los videos Dice En más Por decir ¿A poco? Bueno Pues es que Bueno Ahorita lo dije Pero YouTube Siempre decimos La mentalidad No tiene La mentalidad Que tienen Dice Quieren más Y más Abra Dice Pues para Que es rica Tiene fincas Terrenos Y casas En Guadalajara Y se ríe De la gente En USA Julia Quintana Pues ahora Si va a necesitar Más de la gente Doña Cuca Jessica Trejo Hola Dice Buenas noches Primera vez Por aquí Dice ¿De qué se trata Life? De chisme Cachetón Amiguita Jessica Ahí de Costa Hola Hola Y se llegue tarde Pati Valdés Buenas noches Gracias por estar aquí Toda la familia De la Cuca Está con ella En Guadalajara Porque apoyan Sus estafas Sus mentiras Y sus chantajes Dice Julia Quintana Sí Y no No estás viendo Ahí que la La Contreras No sé Que se llama La señora Esa que habla raro Ya anda Ay Yo cuando tenga Estrellitas Voy a hacer esto Ay Yo voy a hacer aquello Para que le diga La gente Vamos todos A seguir a la señora Porque va a ayudar A la gente pobre Ah pues no Por eso sabemos Qué pasarse Sí Su sacrosanta Dice está mal Porque la gente Tiene que enviarle Ese dinero A cambio de que Su linda cara Julia Pues la gente No la tiene Por qué enviar Pero hay mucha gente Que le gusta ayudar A los demás Y ella lo usa De esa manera No Jessica Trejo Está demonetizando Los canales Y yo te puedo asegurar Mira A mí primero Me llegan pagos De estrellas Que nunca me los depositan Desde el año pasado Y hoy cancelaron Las facturas de pago Las mías no eran muchas Era una de 108 pesos Y otra de 71 pesos Y las cancelaron No aparecen ya Y el pago es del 24 Al 26 Dice que está establecido Que te tienen que pagar Yo nunca te dije 22 Sabes ser otra Marisela Yo dije 18 Dice Marisela Creo que yo Creo que tú Entendiste mal Porque lo que yo Dije Marisela Por ahí dicen Que fueron 22 Que ya le subieron A la A la Pues digamos A la cifra Eso fue lo que dije Espero Dice que sea verdad Dice la demonetización Dice la Mónica Ramírez Pues van que vuelan Amiguita Van que vuelan Dice Jessica Trejo Le dice a la Mónica Espérame Que sea verdad Que ya no paguen Si eso es lo que están Diciendo que sea verdad Si no tiene dinero Para que va a los tacos Así de diario Pues es que si tiene Amiguita Pero ya se le va a acabar Cuando ya no tenga La monetizada Como estas Blanca Navarro Gracias por acompañarnos Ya sabemos que la cuca Empezará a lucrar Con lo de la mamá Como siempre A la cuca Solo le importa el dinero Julia Quintana Dice Que deje de mendigar Y que se ponga a trabajar Si amiguita Julia Quintana Me dice Abrazos Muchas gracias Mónica Ya lo está haciendo Esperemos que sí La cuca dice A las hermanas Ni le importa a la mamá No dejan de grabar Muy mortificadas Ellas dice Y ellas mismas Ni se la creen ¿Verdad que no Mónica? La verdad No se les cree Ni el Santo Rosario Dice La Brendiux Ya actúa Igualito a la loquita Dice Ya lo contaminó Uy Blanca Pues tiene la escuela En su casa Si la verdad Dice que si era A su sacro santa Anduviera limpia Y bañada Uy Y la tuviera Súper bien Deseada la señora Cosa que ella Me lo ha dicho Que la señora No se quiere ni bañar Hola Maldocita Dice La reina Ramírez Gracias por estar aquí Calamardo Haciendo fila Dice En recuerdos ¿A poco? A ver Antonio Dice Haciendo fila En recuerdos humanos De la pexi En recursos humanos Quisiste decir De la pexi Déjenme leerles aquí En chismeando Andopleve No Aquí vengo con las señoritas De acá Que andan por acá Por acá Por acá Y por el más allá Déjenme leerlas aquí Bueno Dice Saludos La Lara Oye Flor Pero Se supone que escriben No hablan Monina López Buenas noches Saludos a todas Compartido Gracias Monina Silvia Cervantes Una oración Dice Para todas las familias Que les dé una pronta resignación Dice la Silvia Para los Acontecimiento de Texas Dora Contreras Dice Mola Maldocita Dice Salieron más inteligentes Pues ellos compraron Su casa Al contado Y sus carros Y además Están poniendo Sus negocios propios Cada quien por ellos Así es Dora Cervantes Como ella dijo Ellos están dedicando A otras cosas Y lo hacen en silencio Por lo mismo Para que la dejan Más gente No le llueva Con las Con las envidias Eva dice Hoy estuvo bueno En mi tote Ya con las cerdeñas Ahora ya mire Que es por vistas También Claro amiguita Ese show Es un show mediático Que no les importa Ensuciar a las familias De ellas mismas Con tal de monetizar Eva Pero yo pienso Eva Aguilar Que eso se va a acabar Ahora que ya no les paguen Eva Aguilar Dice A poco quitará La monetización De Face Dice Muchas ya No trabajan Dice Por eso sacaron A los maridos De trabajar Eva No está confirmado Que la plataforma De Meta O Face Ya no va a pagar Nunca jamás En la vida Pero está Desmonetizando Las páginas Las mías Aunque salen anuncios Ya no les están pagando Moncada Mari Hello Hello Dice Anita Díaz Hola Si está muy fea La Yeri Y se mueve Si yo no es como ven Su contenido Pues Ya tengo rato Que no la veo Amiguita Porque la verdad No más no No Su contenido Puro Puro Del carnaval Y todas esas cosas Se la van a ver Duras Dice Ya no Ya no robarán A manos llenas Todas las familias Dice De influencer Pues En realidad Te voy a decir una cosa Cristo Los influencers No roban Los influencers Los influencers Ser Como dice Oñacuca Se dedican a hacer Videos 24-7 Para monetizar Las personas Que hacen estafa Son El vivo ejemplo Oñacuca La Letita La Brendiux La Yanis Y toda la bola Que anda por ahí Pero no roban Ya dijeron Que fueron 19 En total Dice la Eva Silvia Torri Happy vida Y no sé quién Se lo dice Saluditos Dice la chiquita Martínez Silvia Torri Face Dice Mandó un mensaje Que si no Le gustaba el trato Que nos da Y la página Ya no la encontré Dice Silvia Ah pues sí Mandan muchos cuestionarios Y dice Sandra Costa Según muy mal A la sacrosanta Dice pero qué tal Para ir de pajarete Así es Ella nomás Supuestamente estaba mal Y vámonos al pajarete Leticia Rodríguez Dice Y cómo te has sentido De tu columna No Rosita Ya Tengo Dos meses pasaditos Que me operaron Leticia Rodríguez Te perdiste de contexto Creo Moncada Mar Dice La tía Anita Dice Eso maldosa Dice Le respondió mal A una seguidora Que le preguntó Por qué hablaba así Y el papá de la mal Y también le contestó Grosero A una seguidora La Rosita Y Yasmín También se enojan Cuando les preguntan algo Uh sí Y más cuando les pregunta Sobre el estado De su mamá Güerita Charlot Dice Todo se acaba No creo que esté Enferma Lo hace para que le den De comer Tienen una cara De hipócritas Güerita Pues es que Ocupan dinero Amiguita Rosa López Dice Aquí en USA Ya nos dijeron Compren Uno comida Enlatada Viene un tiempo difícil Viene la recesión Así que ya van A pensarle Para mandar dinero A la cuca Dice la Rosa López Uy amiguita Sinceramente No creo que deje recibir Dice la grirana Maldosita Si fueron 18 estudiantes Y dos adultos Dice Linda noche Maldosita Dice te ando A A bracito de osita Dice Pipis Gracias Pipis Dice ¿Por qué le dijo A Farad Plebés Si alguien me está Mandando mensaje Porque creo que no está En el en vivo Me están trabando Mi en vivo ¿Por qué le dijo El Farad Dice Pipis Ayer Y le contestó Bien Porque le dijo Que ella Se pasa A los Orozcos Por la Ya saben Así es Güerita Más que nada La predicción De Farad Dijo que se la pasaba Por las verijas Pero bueno La predicción Ahí está No la inventó El Farad Coronel Muchas gracias Cristo Gracias por la compartida Dice Güerita Charlote Se pone Hacer videos Para que Comer en contenido Y ayer No tiene nada No Ya de hecho También la señora Contreras Está comiendo También en los videos Bien desagradable La Cuca Tiene un grupo De Whats Dice Porque una seguidora Le dijo a Cuca Lupita Te buscan Allá en el grupo De Whats Este Te hablan Tus seguidoras Vean a esa mujer No Siempre lo he dicho Moncada Mar Incluso yo tengo Unos audios Y una conversación Que le tomaron Ahí al Whatsapp Donde Hasta para los Útiles de los niños Estaba pidiendo Cuando los niños No van a la escuela Así es Güerita Al fin de cuentas Todos lo hacen Por Dice Me dejaron Perfectamente Bien Antonio Nava Ocupa muchos Mecates Mecates En la cara Que Cuchina Cuchina Dice Cuca Volverá a su Antiguo oficio Dice Y le contesta La estrellita De la cuchina Que Doña Cuca Va a necesitar Muchos mecates En la cara Que barbaridad Que pensamiento Esa estrellita Dice Con una mascarilla De mecates Le queda muy Humectada Y menos gacha Dice el Antonio Nava Antonio Lo dices Porque a ti te queda Muy suavecita O porque lo dices O porque la dejas Muy suavecita A ver Platícame Platícame La dejas O te la dejan Bien suavecita Antonio A ver Antonio Nio Antonio Nio Cuéntame Platícame Que yo quiero saber eso Dile Te puse en evidencia Toñito Ay hijo del maíz Que bárbaro Déjenme leer La maldad Disfrazada Ya para retirarme Ya para irnos Chicas Porque no he cenado Tengo mucha hambre Y tengo algunas cositas Que hacer Quiero adelantar Un trabajinguistinguis Porque mañana Tengo que ir Oigan Hombre Les voy a subir Unos guarachis Unos guarachis Que me compre Preves De De esos Así cruzaditos Si saben De cuales De los de rancho Pero Que creen De Luigi Huitoni De esos Me los compré Dele Déjenme Se los subo Y luego Van a andar Queriendo Ustedes Nombre Nombre Luego se los enseño Puras mentiras De esa doña Y esa la Lupita Navarro Pues no le crean Preves Ya saben Que Doña Cuca Para todo Mete las enfermedades Del papá La mamá Ahí anda Un video Oigan Les había prometido El video Donde se está Columpiando Una rata En el techo De la casa Perdón De Doña Cuca Pero no se lo se puede subir Demen chance ¿Qué cenarás? Voy a cenar Verdurita con carne Place Para que no sea Tan pesado Al canijo Dice ¿Quién pom pom? Yo me pompe Mañana les voy a tomar Video Place Y se las voy a mandar Para que lo vean ¿Están bien? Perrungis Ahorita les voy a mandar Ahí por el privado Una foto Para que los vean No hombre Se van a quedar Pero de guau Cuando vean Los Luigi Wittoni Porque obvio Pues no No es de marca Original No pero los hicieron Les juro por Dios Que parecen originales No hombre Preves Caminaba con ellos Y echaba chispas Andaba yo Mira pero como moto Andaba Pero pues echando chispas En el piso Con mi guarachines Ahora sí Que me sentía Guarachín Y guarachón Bueno pues no puedo leer Porque se me trabó Esta cosa Ya saben que a veces Se traba Dame Échate unos taquitos Con una coquita Pues igual voy a tomar Refresco Pero no Mejor una verdurita Con la carnita Sin tortillas Sin tortillas Eso voy a cenar Es que hoy Estuve un día pesadito Tuve muchas vueltas Anduve Anduve por ahí Dando unas vueltecitas Oye Les voy a subir un tiktok Para que sigan A un señor No me acuerdo Cómo se llama Uno que habla Así como Ronco Es un muchacho Que tiene una voz Que la imita ¿No? Dice Rogando por un aguacate ¿No? Plebes Dice Nadie le va a comprar Porque le ruegue La buchaca Y se le van a decir No funciona Dice el Antonio Reina Ramírez Hola mamita ¿Cómo estás? Buenas noches ¿Cómo estás? Reina Ramírez Gracias por acompañarnos Eh Calamarda haciendo fila Pero ahí no tendía Antonio tu mensaje A ver A ver cómo Ya no le va a llegar Dino a la cuca A varias páginas Reina Aquí el chiste Es lo que les voy a decir Es que quién sabe Si después Algo trama La plataforma del meta Que más adelante Lo vaya Va a tener que Pagar la deuda Que tiene Lo que no está pagando Pero cuándo No lo sé En recursos Dice el Antonio Maldad Dice Si fueron 18 Dos adultos Dice Lupita Navarro Como los productos De tierra Miércoles Y no jalan Dice No imagino A la letita Teniendo que buscar Trabajo Silvia citó Y lo peor de todo Es que se deshizo De sus tiendas Que decían Que no era de ella Las personas Que le crean A cuca Pinocha Que entran En la cabeza Pues son buenas Personas Amiga Ah Fue a pedir Las utilidades Dijo la Lupita Una seguidora De Farad Le estaba mandando Mensajes Para que la leyera Las cartas A doña cuca Y se tenguisito Vamos a ver A ver que sale Tal vez Dice Cambiará Dice Las políticas De monetización Así como pasó En el Judas Así es Antonio Más o menos Por ahí va la cosa Nombre Dice Las cerdeñas Andan con todo La neta Es una Mitotazo Que se cargan Nada más Ventilando su vida Privada Así es Lupita Navarro O sea No tiene nada Que ver De algo Que nosotros Estamos viendo En las redes sociales Sino de su vida Privada Lo que lo hace En público Sería buena idea Dice la Laila Que le lean las cartas A la cuca No Farad Dijo que la Yanis Es pura estafa Que eso del oxígeno Ella ya no la necesita Y ella le iba A desmascarar Que bueno Me parece muy bien Tianguisito Y que también Investiga a la Dianita Que le hace mucho Hey en esos grupos Que tiene Porque la Dianita No tiene De Dianita No tiene nada Es el mismo Cucuy Antonia Nava Dice Ya parece Mina la cara Bien en pedra Luego ya nos vamos A ir Si el contenido De la Yeri Es puro chisme Nada que verse Cuando empezó Con el maquillaje Igual Marisela Gutiérrez El de la Tata Totalmente Se desviaron De lo que eran El Antonio Y se va a quedar Bien tiroleada Dice Hola Maldosita Me gustó Estar dentro Muchas gracias Amparito Ya nos vamos A ir Uff Dice La inflación De la canasta Así que es El Antonio Nava Dice Con una mascarilla De Mecates Dice Anticuchino Por cierto Dice El doctor Le dijo Aña Cuca Que también Necesitaba Revisión Será Por su aspecto Danay A lo mejor Porque olía feo Mija Me da mucho gusto Que te sientas muy bien De tu cirugía Si amiguita Ya si Dios quiere Para el mes que entra Me dan De alta Y bueno Una pre alta Y hasta Y cuando cumpla los 6 Ya me van a decir Que ya pues Todo pasó Esas cosas son Para otro tipo De live Dice Aquí son las 12 AM Si Antonio Vete allá A OnlyFans O vete por favor Al TikTok Ama dice No chingas Dice mi amor Es bien machine Dice la estrellita Bueno plebes Ya me voy Agradezco mucho Sorry Dice Que lo que diga Pero ojalá Que por fin La cuca Ya no reciba dinero Ya me tiene Hasta la magia Dice porque Hablo feo De nosotras Que estamos aquí En uso Usted no se agüite Reina Ramírez Usted no más No le mande dinero Y todos felices Cuídense mucho Plebes Me dio mucho gusto Que estén aquí En el mitote Las veo Si Dios quiere Mañana Ya es muy tarde Para conectarme En el YouTube Pero si ceno Y ahorita sean las 12 A una Me conecto por allá A ver cuántas Están conectadas Arre Cuídense mucho Por todas Nos vemos Porque tengo que comer Bye